En este vídeo aprenderás cómo cerrar sesión en Messenger en Android. El proceso es realmente simple para esto. Primero tienes que asegurarte de que estás conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, vaya y toque su aplicación de mensajería. Así que toque Messenger y después de eso, toque este mini ícono de perfil ubicado en la esquina superior izquierda de su pantalla y luego desplácese hacia abajo a continuación. Así que aquí está lo que hay que tener en cuenta. No puedes cerrar sesión en Messenger. Como déjame mostrarte. Vaya al centro de ayuda y luego toque, puedo cerrar sesión en Messenger. Y te mostrarán que no puedes cerrar sesión en una cuenta en Messenger. Pero hay algunas cosas que puede hacer para reducir las notificaciones, dejar de estar disponible o dejar de recibir mensajes de ciertas personas. Por lo tanto, puede cambiar su cuenta, toque la opción cambiar cuenta debajo del encabezado de cuenta y puede cambiar a otra cuenta. Otra cosa que puede hacer es desactivar su estado activo. Actualmente mi estado activo está activado. Tócalo y apágalo. Así que de esta manera no lo harás. Sea prominente en Messenger. Así que este fue el proceso por el cual puedes reducir tu presencia en Messenger. Si encuentra útil este video, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias.